Hola chicos, ¿cómo están? Estoy tratando de configurar este perro. ¿Estoy vivo? Ya, estoy vivo. Perfecto. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir un rato al Yakuza Like a Dragon. La vez pasada hicimos algunas visiones secundarias. Vimos que todo el mundo me quiere ver el chile, el kimchi, perdón. Vimos a un güey que no aguanta, ¿cómo se llama? Que aguanta de más. O sea, que tiene el cuerpo demasiado entrenado, demasiado madreado por lo mismo. Y nos enamoramos de un fantasma al parecer. Entonces el día de hoy vamos a ver qué otras misiones secundarias nos topamos. Y vamos a ir a comer pollo a la pequinesa con nuestro amigo Hoshino. Ah, miren, qué gusto. ¿Tengo dinero? Tengo dinero, voy a hacer exámenes. Ah, hola. Hacer un examen. Eh, no me alcanza. Es que estos exámenes ayudaré mucho a subir la personalidad de Kazuga, pero son caros. Y siempre que pasamos por ahí ya no tenemos dinero. ¿Qué es lo que hay acá? Es aquí. No sé, lo que parece. ¿Qué es lo que me decís? ¡Bienvenido! Un helado. Realmente no hay nada que me... que me interese demasiado. No sabía que había un sitio chino aquí. ¿Qué está pasando? No sé. Es más si serés, disculpas. Venga tú también. No sé. Ah, lo siento. ¿Eh? Ese tipo se ha equivocado con el pedido de alguien. ¿Qué tal palo de la astilla? No, no, no hace falta que os disculpéis. Confundir la sal con la azúcar es algo bastante habitual. En absoluto. Fue un descuido. Ese intimo es mucho. Todos cometemos errores. Y si es un video de consuelo, el arroz estaba bueno. Sigue así, Yuta. Ya nos veremos. Sí, gracias. Es decir, lo siento mucho, señorita. ¿Qué? Se nutrió. ¿Se nutrió? Te ha perdonado porque es una clienta habitual. Pero, ¿cuándo vas a aprender a cocinar como es debido? Lo siento, papá. ¿En serio? Así no puedo dejar el restaurante en tus manos. Quiere pasar el restaurante a su hijo. Debe ser muy estresante. Tal vez debería echar un ojo la próxima vez que pase por aquí. Y por echar un ojo me refiero a... Tal vez podamos conseguir algo de tofu suave. Vamos. Hemos preparado 200 veces seguidas. Me gusta el tofu. Déjame. Sí. O sea, puedes. ¿Puedes? Chica, chica, ¿te puse un poco? Maosan, eh... No tuvimos que encontrarse cerca del restaurante. Estaba trabajando tan difícil, y además, quería verte lo pronto que pudiera. Maosan... Estoy muy sorry por la última vez. Sí, sí, sí. Fue bueno por lo que era. Fue como un desierto. Ahora, ¿por qué no vamos a ir a las películas? Oh, no... ¿Dónde he puesto las entradas? A ver si las he perdido. Ah, mierda. Estoy muy sorry. Mierda, lo siento mucho. No pasa nada. Vamos a acercarnos a las de aquí. Te invito a ella. Tú me has hecho un regalo. Es enorme pene que tienes. Oh, ¿le acaba de pedirle al patrimonio? Oh... ¡Hasta! ¡Te lo has puesto! ¡Gracias! ¿Puedo traer esta llave para una mujer de mediana edad? ¿Eso realmente sucede? Más que a nadie en el mundo. Honestamente, tengo que regalarte algo más caro, pero con el presupuesto de la prepa es para lo que me alcanza. Pero ¿estás seguro? Yo ya soy mayor y tú acabas de recibir la vega de AMLO. Mau, no eres mayor, en serio. Cuando digo que me quiero casar contigo, lo digo de verdad. Te prometo que cuando pasen los exámenes hay que casar contigo. Oh, Juta, gracias. Solo por eso tendrás 10 en el próximo examen. No sé que están saliendo. Si ya tiene 40 o así, imagino que le está con los cuantos. ¡Hala! Tú eres el viejo, ¿no? Mi hija, ¿va a casarse? ¡Ni siquiera puede ser! ¡Ni siquiera ha acabado la preparatoria! ¡Oh, no! Todo su futuro. ¡Yo siempre decía una sugar mommy! ¡Ja, ja, ja! Yo cierro. ¡Eh, espabila! No quería preocuparte. Me llamo Tokuro Tanaka. Tengo un restaurante chino. Ichiban Kasuga. No pasa nada. No iba a dejarte en ese estado. Yuta. Tiene mucho que aprender. Pero está ahí perdiendo el tiempo con una mujer. ¡Claro! Venga, con su edad ya tiene que conocer gente. Ya sabes, incluso los de 12 ya tienen Tinder. No, tiene que mejorar como estudiante para poder hacerse cargo de su vida. No tiene tiempo de enamorarse ni nada de eso. ¡Y menos de su maestra! Además, la mujer tiene 40 años. ¡Podría ser su madre! ¡O su maestra! ¡¿Por qué lo es?! ¡Claro que sí! No quiero que le pase como yo. Yo estuve con una maestra. La verdad es que mi mujer era mayor que yo. Ella murió cuando era pequeño. Es difícil caer de solo. No quiero que él pase por lo mismo. A ver, al menos se llegó a la preparatoria. No me casas en la primaria. ¿Cómo te sientes? Si realmente nos aman, ¿no es suficiente? Sí, bueno... Ella ya se ha divorciado una vez. Su vida es muy diferente a la de Yuta. Ella le saca mucha ventaja a un novato como él. Por lo que sabemos, lo está engañando. ¿Qué onda, Yensiro? ¿Cómo estás? Está dando demasiado vueltas, tío. Kasuga, siento pedirte esto, pero... ¿Crees que podrías indagar un poco por mí? ¿Podrías investigar si esa maestra va en más clases? ¿Si se está ligando a más alumnos? ¿Yo? ¿Es tu hijo, no? Sí, bueno, pero... Pero si yo me acerco a la escuela, ya me reconocen los padres de familia y los maestros. ¿A ti no te conoce nadie? Por favor, no hay nadie que pueda preguntar sobre algo tan embarazante. Y incluso te recompensaré por tus problemas. Parece complicado. Pero no sé si puedo dejar las cosas así después de escucharlo. Aparte, yo también quiso las dudas. Vale, no niego que tenga curiosidad. Vale, gracias. ¿Podrías hablar con él la próxima vez que venga al restaurante? Claro, le preguntaré cuando pase por aquí. Y por... ¡Kazuga, corre! ¡Acabamos de robar un banco! ¡Kazuga, corre! ¡Acabamos de robar un banco! ¿Qué? 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 ¿Qué hicieron? ¿Qué? ¿Por qué? Se me parece divertido. Y por la siguiente vez me refiero a... Decía que por la siguiente vez me refiero... ¡Ah, mira! Este taxi ahora lo tengo. ¿Dónde vas a ir? Sí, sí. Puedo hacerle otra vez. Se me hizo el olvido de cerrar la cara. ¡Yo! Por esto me refiero a... Ahora mismo. ¿No? Bueno, entonces es esa. Ok, vamos entonces a la misión principal. Ah, hacer la voz de Kazuga es cansado. Que me gusta mucho, pero es cansada de hacerlo. ¡Hola, adelante! ¡Hostia! No tengo ataques de fuego. Yep, ya I know I know I know I have no money Este le sube a todos Menos Me guardas tu ubicación Esto suena bien, suena rico Bienvenido Esto suena bien Gracias por ver el video Me las he arreglado para no ocuparlo Ok, vamos con Hoshino Pues es cuestión de práctica realmente Es cuestión de práctica Ya con práctica te van a salir las cosas Hasta ti solito Perfecto Me he adelantado y he empezado ya ¿Estás seguro de lo invitarme? Me refiero ¿Qué? ¿Estás capaz de pagar tú? Ojalá pudiera Pero No creo que acepten esto Que el pato de la pequeñanza me gustó No va a depender de lo que usted diga ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabes nuestro caso? ¿Qué? Me había hecho ilusión I'm on the edge of my seat here It wasn't long after the war The counterfeit bills started being produced In the jean show Poco después de la guerra Era una operación secretaria Los jefes de clan serie Plus some officers knew about it Outside of that inner circle They also had to hire people To smuggle the bills ¿Smugglers? ¿Cuándo? And one of them Was a traveling actor His name was Toshio Aracawa He was Masumi Aracawa's father ¿Qué? 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 Lo del principio de la historia Un día He came to us Diciendo que He lost an entire suitcase Filled with a hundred mil In fake yen No excuse in the world Could have saved him The mistake That grave Required the Syria clan To make an example Out of him For the other smugglers Hmm But remember Only a few people At the top Even knew Habían lo del dinero falto It wasn't a task They could have Que no podían Tenirlo cualquiera So I In the instant line To inherit the clan Was entrusted To carry it out So did you Espere No significa que Asesino Forty years Forty years ago Forty years ago But I had no idea Who was in the room With my target By the time I learned It was his 14 year old son It was too late I had to go through with the hit Knowing this boy would see his father die To make my guilt even worse Later I found out why Toshio lost the fake bills Because his wife and her lover had stolen them Those two fell into the ocean and disappeared Their corpses were never evil found So Arakawa lost both his parents One after the other And his only other friends The theater troupe disbanded soon after Without their leader Masumi Arakawa became a drifter Along with a few other actors They couldn't trust anyone So what other path was there for them Except becoming Yakuza and Kamurocho Así que por eso cito Yakuza Arakawa No tuvo elección Arakawa joined a low ranking family In the Tojo clan Called the Hikawa family Life wasn't easy for Mare They were the kind of family that took hits without thinking twice Really? Yes So they were always in need of ways to dispose of a body Masumi Arakawa was tempted to help with that And he was extremely cautious To do it he started coming all the way to the homeless camp in Nijincho Yokohama Really? De verdad aunque la familia estuviera aceptada en Tokio ¿Por qué? Well, truthfully he wanted an excuse to come to Yokohama Because it would afford him opportunities to hunt his father's killer I see So Arakawa was on the season the homeless camp came to dispose of bodies all the way back then Indeed Indeed As for his hunt He researched Yakuza and criminals every time he was here All he started with was a single clue His own childhood memory of the suspicious waiter he saw here that night Eventually, seven years after the murder I received an invitation to come here He signed his invitation Masumi Arakawa Dice Masumi Arakawa It was a bold declaration Asi que era inutile And I knew immediately the running would be futile So I came here Asi que vine solo Sin guardaespaldas Ni siquiera Para unirme con Arakawa Why the hell not Simply I was prepared to die But, I mean In this line of work There are no good ways to die And I can think of worse ways to go That would not give that boy the justice he earned A memory of what I'd done to him Never left me, you know It was always like a Small bones stuck in my throat It's like a small bone stuck in my throat It's like a small bone stuck in my throat It's like a small bone stuck in my throat I was sitting right where you are now I was sitting right where you are now Where you are now Where you are now Just here Just here Yes 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 He didn't look at the time of 20 years But he had the eyes of someone who had robbed me In his eyes Of an old killer Oh I couldn't help myself I told him everything I told him why I killed Toshio Arakawa I even told him about the secret counterfeiting I figured I was dead anyway He had a gun in his hand All he had to do was pull the trigger But he never once interrupted me Nunca me interrumped When I'd finished He slowly stood up Simplemente se paro lentamente I stopped him as he turned to leave Cuando se dio la vuelta para marcharse ¿No venías a buscar a venganza? ¿No venías a buscar a venganza? ¿Y? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Él dijo En el año pasado El año pasado La billa de 10,000 yen cambió de la cara de Prince Shotoku a Yukichi Fukuzawa Así que le envié Un regalín ¿En serio? A fresh batch of crisp fake bloods featuring Yukichi Fukuzawa They were defective prints with nothing on the back Not exactly legal tender Oh, okay Entonces, es una forma para decir, búscalo Oh, qué bueno Then, how was that a gift? It's hard to explain If I had to say I was out of gratitude Sure, but for what? I should have died that day I met with Arakawa That would have been right And yet he spared me Not only that But he lifted a terrible weight from my chest Furthermore, it's not an exaggeration to say the equilibrium among the E-Gene 3 Continues to this day because of him Wow Vaya I owe him an unfathomable debt And one day I must pay it back The defective bills were how I chose to communicate the sentiment Oh, cualquier cosa que tengas manda esto como señal The counterfeiting secret is E-Gene Cho's weakness And it was only thanks to Arakawa that the E-Gene 3 could continue to secretly wield that power But of course, that means if he ever feels like it was a mistake to let me live He could use the fake bills to unravel everything I've built The gift wasn't the bills themselves They were leverage I actually wrote something on the back to that effect Neither justice nor mercy should tip the scale It means that those in power must reward and punish where necessary I felt it was an appropriate message I suppose the writing has faded at this point Whoa 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 Oh, fuck So that's the whole story Wait Wait What?! But now I'm sitting across from a man holding one of those fake bills Which, of course, is a message from Arakawa that only I could understand The message is... Masumi Arakawa sees you as a beloved family member Arakawa-san, thinks of me as family No habría colocado esa billa en tu bolsillo, ¿sabes su significancia ahora? Después de todo lo que te ha dicho. No hay casi nada de duda en mi mente que Arakawa no quería que te has matado. Así que no te disparó de malas. Él te mató para que te saliera aquí, ser salvado por los enfermos, y finalmente me encontré conmigo. ¿Sabes? Eso es todo lo que te puedo decir. Eso es todo. Gracias, presidente. Ahora veo todo. Siempre me pensaba que... ¿Has hecho? Bueno, ahora es tu paso. Solo te dije lo que sé, así que... No está bien. Eso es suficiente. Confío en ti. No me escucho mucho. Sí, tampoco me escucho. No incluso por mis amigos. Pero esos amigos son muy confiante para mí. Y así lo que tú. Yo creí todo lo que te dijo. Y... Y... Mi confianza en Arakawa-san está volviendo fuerte. Kasuga... ¿Sí? ¿Estás... ¿Qué más? ¿Cres talento de Arakawa? No. 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 ¡Qué más! No. No. Me está entrando el sentimiento, eh. Me está entrando el sentimiento. Creo que es un padre tan orgulloso como otro cualquiera. Qué hermoso, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Probabilidades. La noticia se ha repetido en la jubilación de Okkubo. La enfermedad ha extrevertido a Nagatacho. Al haber perdido apoyo a la presidencia anunciando la disolución del parlamento. Una elección será realizada para reafirmar las elecciones. Me gustaría crear un nuevo partido liberal y un nuevo consejo. El primer ministro también anuncia. En el día de hoy, en la tarde, le solicitó al gobernador de Tokio a Okkubo a Okkubo. Okkubo será el primer gobernador de la presidencia. Estaremos en contra. Espero protestas. Este movimiento boldo es seguro de tener efectos ripple. Okkubo, ¿qué tal vez que soy? ¿Qué tal vez que soy yo? Bordado Tokio, no es a venir. No se admiten. Visitas. Debería acernírmelas. ¿Verdad en el hospital? ¿No debería preocuparles por las normas que usted te ha infringido y no por las que está? Por ejemplo, falsificación de dinero supone violación a las normas para se alimentar en este país. ¿Sabes cuántas vidas hay en las vidas que salvo? 100, 200. Será una estimación baja. Los políticos construyen carreteras y firman leyes. Pero no hay muchos que traten de salvar a los desamparados. ¿Tu talento está a la altura de ser cometido? Mi talento también es enorme. Solo lo uso de una forma distinta a usted. Así es como, con un horror hay objecionado al minuto. Todavía me sobra tiempo para tomar sus riendas. Un gobernador en función es como presidente. No se debe ser más derecho por corrupción. Oh. Todo lo que voy a hacer será escandaloso. Por los hombres como tú. Pero por lo que haré, será escandaloso. En un año en Japón contratará un nuevo estándar. Una nueva forma política que he ingeniado. He hablado como un verdadero amaturo. Eres un aficionado. Amaturo, ¿eh? ¿Un aficionado? ¿Recuerdas que hace 10 años gané mi firma de Seleccions como coccionista? Cuando pedí respaldo del partido, usted me insultó. De hecho, es un festival escolar para niños y idealistas, dijo. Su distrito es el 2 de Kanagawa, ¿verdad? Estoy feliz de decirle. Leach Japan, contará con un candidato allí en las próximas elecciones. Y él va a tener los Partido Liberal a los apoyar. Como cita que unos niños y idealistas se le rebaten todos. Y da un beso. ¡Mua! La victoria de nuestro candidato en el distrito de Kanagawa. Así que estoy segura. ¿Y estaremos por sacar la basura de Jincho? Claro. ¿Ese lugar está infectado de ella? ¿Estás llamando a los que Jincho es tan malo? Estoy llamando a ellos disponibles. No, peor que basura. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué llamas a ellos? Estos han parado de la suciedad, ¿no? Así es como los han llamado. En realidad, no son los culpables de haber dependido de la zona gris en todo tiempo. Si pierdes tu casa por voluntad propia, es peor que la basura. Tu suerte me es irrelevante. El pobre es pobre porque quiere. Bueno, se me acabó el tiempo. Como dije, es una jubilación larga y feliz. Mi expresidente. Que le vaya muy bien. Espero que viste Jincho cuando las remodelaciones se hayan completado. Me muero por ver su cara. Y no puedo esperar a ver el olor en tu cara cuando lo veas. Pensé que la iba a matar. Espero que lo veas. Ah, ya casi me lo acabo Ya lo apagué Ah, mira, regresamos a salvar a Survive Mi novia no es tóxica Este... Este es vuestro escondite Sí, tranquilo, estás en tu casa Vale, pero... No hay ningún sitio donde posees... ¿Has muerto? Disculpenme ustedes, menudo exigencia para los tipos que vienen solo a dormir Bueno, nada menos es que... Namba, les di este permiso a dormir aquí Sí A ver, que si Yogihan pregunta si puede pasar la noche aquí Claro que sí, pero solo si hacen la cucharita Hey, pero... Pero yo pido quedarme con Yogihan No hace esta movilidad Pero tardará un tiempo hasta que esté pleno rindiendo Entiendo que la casa de Yogihan Pero ¿cuál es la excusa de Sao? La verdad es que quería acostarme con Kazuga Bueno, o sea, no tengo derecho a quedarme No tengo derecho a quedarme en Kiki No transmitiré el mensaje adecuado ¿Sabes? Así que supongo que estoy jodido Aún así, todos los lugares ¿Por qué he acabado aquí? Vamos a hacer comida Donde la gente Hagamos buen uso de ella aquí Así que información, ¿eh? ¿Qué ocurrió con Blitz Japan? Después de todo el caos, imagino que la policía tuvo que intervenir ¿La policía Kazuga? ¿Has visto las noticias? No, no he podido Bueno, la reputación de Blitz Japan y Genshoi en Japón Se disparó con todos los de Yamijuul Los titulares de la tele y los periódicos son A pesar del peligro, los valientes de Blitz Japan derrocaron a los Yamijuul Una organización sin el mismo de lucro Consiguen lo que la policía no pudo Y así todos Vaya Vaya sesgo, ¿no? Y eso no es la mitad Y eso no es ni la mitad Cuando Blitz Japan se enfrentó a ellos Los Yamijuul provocaron un incendio Y en el incendio El cliente de Blitz Japan derrocaron a los Yamijuul Murió ¿Está muerto? ¡Huevos que lo mataron! ¿Qué ocurrió? Después del serio, nosotros nos secuestramos Nos secuestramos para interrogarle Exacto, pero la lanza de Lomi lo rescató y escapó, ¿recordáis? Entonces ¿En serio? Creo que va a ser caminada Seguramente lo asesinó Fue un mártir por una causa justa Era la revolución que necesita ¿Era la revolución? ¿Qué cojones? Porque se jodió como un perro Cuando se jodió ¿Qué opciones tenían respecto Librarse de él? ¿Y por qué malgastar su muerte? Y podían decir Que murió en el incendio Los Yamijuul No había ningún delito Ni la policía Ni el hospital Se invitarían La trágica muerte del Kamogaba Por la abolición de las zonas gristes Es de lo más lacrimógeno Me cago en la puta Nuestro enemigo no tiene ningún punto débil ¿Cuál es el plan? ¿Ven a la policía y contarles Que si no estamos hablando de la Zahawara? ¿Qué sería el punto? No serviría Mambo si la tiene comprada Lo más seguro es que nos arrestarán al instante Así que Aoki tiene todos Siguiendo el son de su música Todos lo siguen Verga Aunque su plan sea infalible ¿No puede haber un hallazamiento De la invasión de Beechapán a los Yamijuul? Bueno Desde luego que sí Pero si el fin justifica los medios Y por... ¿Y por cómo pintan las cosas? Nadie se lo va a recriminar La policía tampoco se molestaría en procesarlos A este paso Los Yamijuul y los tío Max Estarán en un lugar donde vivirían y mucho Y a gente como vosotros Que no os dais cobijos Quizás sea algo demás Pero si podéis alojarnos en otro sitio Hacedlo No puedo Tengo que quedarme aquí Hasta que alguien se ponga en contacto conmigo ¿Contacto contigo? Arakawa va a poner todas las cartas sobre la mesa pronto Cuando eso pase Vas a estar todos los saciados posibles Más de lo que ya tiene No puede ser más Lo siento Mitsu Te mantendré informado Entiendo Pero no es Masumi la cara ¿Y el primer hombre que te disparó? Sí, pero lo hizo un buen pedo Me disparó para que le viviera ¿Qué disparó para que le viviera? Kazuma, ¿estás loco? O sea, no te disparo en los cartas Es una larga historia Ya nos tomaremos una birra y os contaré Bueno, con Sao por aquí Creo que deberíamos prepararnos Sabemos que nos depara el futuro, ¿no? Vamos a abastecernos de pasta y equipamiento Estoy de acuerdo Sao se ha unido al equipo Bien No ha germinado nada Anda, está listo para recolectarlos Fruta misteriosa Ok, ¿qué vamos a plantar ahora? Tengo Rábano japonés Tomate Chile Rábano japonés Vamos a salvar Survive Tengo unas flores que le quiero entregar a esta de Eri Pero no, no me deja el puto juego ¡Me encanta! ¡Ve la parte de abajo! ¡Ve la parte de abajo! ¡Qué bonito! Bienvenido Bienvenido Aquí me falta chile Necesito conseguir más cositas ¡Gracias! 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 ¡Muy bienvenido! ¡Gracias! 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 No esperaba que necesiten fuente de anagradable ¡Qué bien que los habéis montado! ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos seguir la historia de Adachi Podemos seguir la historia de Adachi Podemos empezar la historia de... 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 De Jong Gihan ¡Ah! Esa es la historia de Adachi ¡Eh! ¡Adachi! ¡Cuando chingados te cambiaste! ¡Adachi! ¡Adachi! ¿A qué viene ese traje? ¿Cómo te lo pusiste tan rápido? El otro día abajo de la ropa Vamos a llegar a una... Vamos a llegar a una... Vamos a llegar a un acuerdo extrapreciado Así que por el parachoques que dañó... Takashi Takashi El dueño exigió Takashi en millones Si, apuesto que es lo que quieras A que el dueño se está pagando ¿Ah? Pero me has trajeado de todo Así que te lo tomas en serio, Adachi Eh, todo tiene una razón La escribí a Takashi preguntándole Cómo podía contactar con el dueño del coche Pero Takashi me contestó Que quería estar presente cuando viera al tipo Lo ha ayudado todo el tiempo Haciéndole pasar por llamada al millonario Solo nos hemos comunicado mediante cartas Y no he visto su cara en 20 años Entonces está Adachi Va a conocer hoy al señor llamada por primera vez, eh Si, pensé que por lo menos podía ser... Era para enterarse rico Ese explica el traje, aunque es poca cosa para ser el de un millonario No me toques las narices, que es el único que tengo En fin, le he explicado la situación a todos Los presentes para que las versiones coincidan Así que quiero que tú también asistas a la reunión, Kazuga ¿Por qué yo? No haré más el pego Hombre rico si voy con un lacayo Seguro Vamos, no tengo que confiar a su cliente para este derecho Estoy yo solo Por favor, te lo ruego Vale, no te viste con Takashi hace 20 años, ¿no? ¿No te vio la cara entonces? No tenía 5 años Así que, es lo que me recuerda Y encima, he envejecido y era bien Esperemos Disculpe, ¿está aquí el señor llamada? ¿Eres Takashi? Sí, sí lo soy Vaya, cómo has crecido ¿Qué? Espera, si no te he visto a persona antes Que te voy a conocerte en su llamada Por cierto, estas dick pics Deliciosas Soy Yamada Por fin nos vemos, señor Yamada Muchísimas gracias por apoyarme todo este tiempo Por favor, mi trabajo consiste a ayudar a chicos prometedores como tú Lo que es un filántropo Por cierto, ¿qué es este lugar? Ah, un bar que regenta a modo de pasatiempo Me encanta el jazz Soy un gran tipo de jazz Así que también eres un patrón de las artes Increíble ¿Y quién es usted? ¿Le estiliza el secretario? El secretario El secretario Oh, esto soy el secretario del señor Yamada ¿Se ha creído un secretario? 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 ¡Sí, qué rico! Oh, sí El habitual de no haber secretario presente cuando cierro un trato Además, es agudo como un lío ¡Esto me tranquiliza! ¡Esto me tranquiliza! Ahora, Takashi-kun ¿Dónde está el dueño del coche que dices? Se llama Hasegawa ¡Debería llegar pronto! ¡Ah! ¡Ahí está! Mírate a hacerme un sitio como este Lo que puedo decir es que debes tener mi dinero Antes me gustaría hacerte unas preguntas, señor Hasegawa Oh, tú debes ser el papá a piernas largas En fin, ¿qué quieres? ¿Por qué pides un millón de yenes solo por un parachoques rayado? Porque este no es un coche normal y corriente ¿En serio? No sé mucho de coches, pero yo creo que era bastante normalucho Puede parecer un sedan ordinario, pero en realidad es un coche británico de primera Tengo que enviarlo a Inglaterra para repararlo Entiendo, ¿le importa si pregunto cómo tuvo lugar el accidente? Fácil Estoy esperando el semáforo cuando ese crío se paró a mi lado con su bicicleta ¡Esto me rayó el parachoques con el pedal! Takashi-kun ¿Esto suena bien a ti? Sí Pensé que lo había rozado con el tobillo, pero... Lo juro vi que había una gran marca ¡Ja! ¡Con el tobillo! ¡Era una broma! ¡Vi con mis propios ojos como los usabas con el pedal! ¿En serio? Tiene gracia ¿Y eso por qué? Cuando se trata de un sedan, solo podrías haber visto el capó desde el asiento del conductor No se puede ver el parachoques desde aquí ¡Con este coche sí! ¡Seguro que nunca habéis montado uno! ¡El volante está a la izquierda! ¡No hay caras luxuriosas! ¡En la izquierda, ¿eh? ¡Esto es más divertido! ¿No sabías que el coche es de Inglaterra? ¿Sabes que el coche es de Inglaterra? ¿Sabes que el coche es de Inglaterra? ¿Y si tiene el volante a la derecha como los japoneses? ¡Exactamente! ¿Dónde está el lado del que está la... ...la derecha? La mejor confiesa antes de que te metas la pata Aparca el parachoques ya estaba allí Y el coche tiene el de británico lo que yo ¿Qué va a ser? Si confiesas que intentabas estafar al chico, te dejaremos marchar Pero si decidas que quieras seguir al mando jaleo, mi secretario tendrá que intervenir No solo soy el secretario de Yamada, sino también su guardaespaldas ¡Ah, maldita sea! No era más que un timo, ¿qué le iba a decir? Que no hay los manos encima ¿Señor Yamada, me está diciendo que sabía que era un timo desde el principio? Más o menos Un millón es calderilla para alguien como yo Pero pillar a las tibijas así no tiene precio Los ricos debemos andarnos con un poco ¡Hala, la gente rica es lo más! Así lo somos ¿Cómo te va con los exámenes, Takashi? ¿Que aprobarás este año? Bueno, ah, suspendí el examen el otro día Ah ¡Ya veo! Pero la gente suele aprobar los 29, así que Llegué esforzándome al máximo ¿Te fijas que te vas a tirar cuatro años más? ¡Hola, preciosa! Sí, cuando me convierta Usted será el primero en saberlo Estoy de acuerdo que llegue En ese momento Tengo unas ganas Será mejor que me vaya Que hoy también me toque estudiar ¡Ánimo! Otros cuatro años más dando dinero Yo no estoy metido en el ajo Pero suena duro, tío Espero que solo sean cuatro Espero que solo sean cuatro ¿Qué significa? Si se ha visto envuelto en un timo así ¿Está seguro que el chaval está estudiando derecho? Venga, no seas así Es demasiado honesto, nada más Pero, quién sabe A lo mejor el año que viene Eso espero En fin, yo diría que el numerito de llamada del millonario Ha ido bastante bien Ya, bueno, todo gracias a mi actuación De actuación nada Ese era el Kazuga de verdad En cualquier caso, esto hay que celebrar Vamos a celebrar el hecho Que lo sacamos adelante Sin con el alcohol más barato que el dinero puede comprar ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Estaba siendo desvinculada De hecho ya puede realizar el trabajo de host Y ya puede realizar el trabajo de chef ¡Bien, entonces! Mira, puedo hacer todavía más misiones Cool Vamos a hacer la de... Esta de... Saeko Vale Vale, sí, de acuerdo Gracias por decírmelo Parece que se está hablando al teléfono ¿Con quién estará hablando? ¿Qué hay, Sa? Parece algo de caída Ah, Ichiba ¿Te han dicho algo por teléfono? Sí, más tramas con Tanoha Empiezo a hacerme una idea del tío con el que sale El tío con el que sale ¡Ah, sí! Katsuragawa No, el que se pone para... Que se pone que tiene una consultoría Las chicas de mi local han investigado Y lo han pillado a las dos Con una cita ¡Esta es la foto que sacaron de ellos! ¿Esta es el tal Katsuragawa? Sí ¿Esta es el tal Katsuragawa? ¿Qué está pensando? Oye, te entiendo Pero no es bueno buscar a gente Solo por su experiencia Bueno, he hecho un beso esta foto ¿El tío en el fondo Que lleva gafas oscuras? Se llama Yamashita Y más que uno de los tipos Que nos llevan con él De su guardaespaldas ¿Te traigo un guardaespaldas a una cita? Sí, eso sí que es raro ¿Te piensas? ¿A qué sí? Lo que es peor Las chicas han escuchado su conversación Y lo cayeron fue horrible Se convenció de que Katsuragawa es peligroso ¿Qué significa? ¿Qué haces aquí? Katsuragawa es la consultoría de Katsuragawa fatal Así que quiere que no enojele a prestar dinero ¿Cuánto? ¿Dos millones? ¿Dos millones? ¿Salió con ella para pedirle un préstamo? Pero oye, enoje se tiene que ocupar de su padre Así que tuvo que negarse, ¿no? Y Nanoha ha dicho no, ¿verdad? Quiero decir, ella necesita ese dinero Para apoyar a su padre De hecho, cuando mi padre se cambió de centro La noja empezó a tener algo de dinero de sobra Aparentemente, ella ya le ha prestado 500,000 Y ahora le ha pedido otros dos millones más ¿Dos millones y medio en total? Aunque Nanoha tuviera ese dinero, no necesitaría para ella ¿No? ¿Por qué estaría enojado? ¿No? ¿Por qué estaría enojado? Pero de alguna manera, no la apreció ser hermosa ¿Qué? Así que le pidió que volviera allí para empezar a gastar pasta de verdad otra vez ¿Qué? Él no hizo nada cuando la tenían problemas, era ella Ahora que lo pienso, los dos no se han visto mucho Desde que mi padre dejó de volarse por sí solo Pero ahora que Ketsura Kawa sabe que Nanoha trabaja en su plan Quiere volver a la carga A ver, Nanoha no es tonta Siempre puede ignorarlo y ya está, ¿no? Nanoha quería salir con él incluso cuando se lo prohíbo la primera vez, ¿recuerdas? No sé cómo se sentirá ahora, pero no cabe duda de que está enamorada de él Por aquel entonces Parece que dudó en desearle el prestado o no, pero me temo que es posible que vuelva a Sopla Mierda, por lo que me dice que Ketsura Kawa es un capullo de tomo y lomo Y el que le va a llamar a la compañía también apesta, para mí solo va atrás de su dinero También lo creas, Shevan Entonces tal vez no andaba tan mal encaminada Lo que no lo creas, tampoco mandaría en un ojo por los perros de esa manera Tenemos que alejar a Ketsura Kawa de ella Si esto sigue así, acabará tan seca como tu padre Pero Nanoha se niega a escucharme Seguro que lo entiendes No intentes alejar a Naroha de Ketsura Kawa porque la odies Lo haces porque la quieres, ¿verdad? Sí, claro Seguro que ese sentimiento le llega Pero se me da falta escoger las palabras adecuadas y transmitirlas bien No sé cómo formar parte de una familia Lo que debe llegar de esos sentimientos, no tus palabras Eso trata a la familia Tienes razón Gracias, Ichiban Bueno, llamar a la Onoha y que pase lo que tenga que pasar Guay, espero que te salga bien Perdona por tener que escuchar a mis primeras familias, Ichiban No es problema Te lo quiero acompañar a mí a Anoto Himmelan También me concierto un poco Gracias Aún así Ahora sí Hola, mi vida hermosa Corazón mío Esposa mía No, no te preocupes Ah, parece que esto no ha acabado aún No, no estoy enojado Igual estoy un poquito cansado, pero todo normal Este Y yo también te amo Demasiado con todo mi corazoncito Hermoso Pero tan hermoso como el tuyo De hecho Kazuka siente que fuera de este amigo Que sabe cómo ahora saco la gran experiencia Cuando esté fuera del grupo De hecho, esta es un regalito De mi esposita mía Y vamos con John Gihan Hola Kazuka-san Hola Kazuka Este sitio es la mar de acogedor Que sí Por cierto, ¿cómo puedes ser alguien Alguien que me ve Solo parezca tan guay? Debe ser fácil cuando eres tan guapo Muy amable en tu parte ¿Te importaría si te invito una copa? Yo, ¿por real? Y te invito a una copa Y te acerco a tu boca De verdad Estás hablando de mi idioma John Gihan Y si te doy un besito Y tú regresas conmigo ¿Qué le haces esta noche? Es un tipo enigmático Kazuka Sung Huy También habla bastante De ti Y también habla bastante Y diría que hasta me pone celoso Oh, vamos Venga ya Dime, lleva mucho tiempo con ella Yo no le doy como de mayordomo No, me refiero porque Esa es hora menos trabajando Tú eres muy guapo No llevo tres años Solo llevo tres años Tampoco es mucho No me jodas Hasta entonces Estuve con un grupo llamado La mafia chingueón Era el doble de su líder ¿El doble? ¿Como una especie de señuelo Clamadito al de verdad? De verdad Si mi maestro Estaba targetado por nuestros enemigos Yo tenía que morir en su lugar Esa era mi función Esa era mi función Ah, el muchacho sabe de bachata Algo así No sabía que la gente Siguiera haciendo esas cosas Oh, espera ¿Espera ¿Esto es tu cara? Esa es Una imitación, sí Lo que viste es el resultado De muchas operaciones estéticas La cirugía de plástica Pero Te haré saber Que mi anterior face Estaba bastante handsome Es una pena No hay una sola foto De ella Existe más ¿En serio? No lo que no lo sé ¿En serio? No lo sé En una manera de hablar Puede ser de alguna manera Sí Entonces Es tu nombre real tampoco Jungihan, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu nombre real? ¿Cuál es tu nombre real? Todavía no tenemos tanta confianza No tenemos tanta confianza ¿No? ¡Venga! Venga, ya El primer paso por ser amigos Y llamarlo a otro por su nombre ¿Verdad? Hmm Bueno ¿No es así Pero Estoy seguro Que soy de los que les gusta Mantener las distancias Por lo que pasó con la magia Jinguéon Por el nombre Supongo que era una Yakuza coreana ¿Verdad una vez un miembro De la Tojo clan? ¡Sí! Vamos Acámonos bailar El día que quieras Mi amor Un miembro del clan tuyo Me sorprende que no Estuve en la clín Estuve en Chirona Bastante tiempo La mafia y la Tojo clan Clash en los 1980s Mucho antes de que cumplieras condena ¿Las 80s? ¿Las 80? Tronco de eso hace más de 40 años ¿Era un bebé al que le estaba saliendo el pelo? Sí De hecho Yo no había nacido La conciencia es que en esa época El clan tojo atacó a la mafia Y la masacró Un gran número de ellos Ataron como 30 ¿30 o menos? ¿30? ¿30? En ese momento Kamurocho Kamurochochoa Wasa más detenida Territory en toda Asia La azienda He escuchado Los conflictos Los control de la democracia Están bastante intensos El clan tojo El clan tojo El clan tojo Estaba increíblemente fuerte Y ellos Lo hicieron Es un gran factor Que no lo sabían ¿Enrique Battle? ¿Te lo hicieron? Para conseguir su revista La FBI La principal arma de las Warren Ha enviado a los terminales A Japón Algunos de ellos Como agentes Pero Decepción Es un negocio Y a todos Que no pueden Estar En el norte y se iba a volver a la península los que no podían cuidar eso fueron abandonados de su suerte y se quedaron a recibir un sitio a cual poder uno de ellos era mi padre claro, por eso no asiste aquí en Japón si, sin embargo, aquí no se me recibió por ojos abiertos de ese modo, tampoco me aceptaron a ninguna comunidad civil de Japón mi familia se las trataba como babosas, los expulsaban de todos lados venimos a ser cramos, los jingos callejeros, siempre a la fuga ¿Slimes que van a la fuga? babosas a la fuga? nadie debe haber elegido un disidente, babosas a la fuga tal vez consigan muchos puntos de experiencia y derrotan a sus enemigos callejeros tuyos yo entiendo eres en videojuegos, ¿no? si, jugaba mucho de niño si quieres hablar de ellos de vez en cuando, a mi también me van cojonudo entonces, ¿qué le pasó a los jingos callejeros? ¿qué le pasó después de los jingos callejeros? quiero decir la 21, el invierno del 26, el 2006 cuando cumplí los 20, la mafia de jingos callejeros vino para lanzar un domingo silencio a la fuga contra el klan, pero aun así, los jingos callejeros no recibieron ningún aviso nadie le dijo nada Nos quedamos completamente en la oscuridad. Nuestros padres fueron olvidados por los continentes que les mandaron aquí. No me digas... ...conozco a alguien similar que pasó por algo similar. ¿Cómo? Sí, está justo en frente de ti. Es cierto. Y la familia se hizo a mí. Estuve entre las rejas de 18 años. Oh, es cierto. Eso debe ser por eso que no puedo dejarme a ti, Kasuga-san. Bueno, ¿qué pasó con la ofensiva de los jingueón? No. 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 Veo que empieza a cogerme cariño. Eso parece. Hoy comienzo comportando como sabiendo de mí. Me ha pasado bien y pago y viento contigo, Kazuga. Lo digo en serio. ¿Qué le ha pasado al verdadero Yogi Han? ¿En qué anda metido? La Yogi ha revivió la mafia de Jing'an hace tres años. Ya se había hecho un par de Kamurocho para todos. Pero le mataron un tiro a la cabeza. Ya estaba ausente cuando murió. Y todo se vino abajo, supongo. Espera. ¿Eso significa qué? ¿No puedes usar tu verdadero nombre ahora? ¿Por qué seguir con la farsa del doble? No pretenderás convertirtele en Yogi Han de verdad, ¿no? ¿Quién sabe? Pero eso no es tu preocupación. ¿Es Kazuga-san? ¿O estoy equivocado? No, ahí me has pillado. ¿Dónde está la fiesta? Supongo que no es de los que saben fácilmente. Quizás volar a ver con él y chance le abro las nalgas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos hecho vinilos! Así que hay que soportar este vínculo con Yogi Han. Ahora, Yogi Han habrá más experiencia cuando esté fuera del grupo activo. Pues, ya tengo todos los que puedo hacer Así que, vámonos No recuerdo cuántos capítulos tiene esta serie Ya vamos a ver el capítulo 11 Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Pues, no tengo que ir a ningún lugar en particular Así que Hagamos las misiones secundarias De aquí, donde hay una, donde hay una, donde hay una No Tampoco Hasta acá Podría pagar un taxi que me lleva hasta aquí Y a de caminar y ver todas las que podamos hacer hasta llegar al punto Sí, me suena bien Yo también quiero... ¡Chi! Buenas, Ichiban ¿Cómo estás? Eh Bien, gracias ¿Y tú? Bien, bien Oye, ¿te importaría hacer algún favor? Claro, dime ¿Puedes sacar la basura por mí? La basura no me importa, pero ¿por qué? Ah, es que estoy limpiando y hay cosas que ya necesito No hay prisa Pásate cuando tengas tiempo No puedo cargar con todo Te estaré esperando Ok Tengo que cargar, eh Mira dónde acabamos También lo que tengo entre manos ¿Puedes sacar la basura? ¿Puedes sacar la basura? Sí ¿Puedes sacar la basura? 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 Creo que era Si no, va a tocar viajar por toda la ciudad ¿Cuándo llevo? Ok Ay Dios mío El avión todavía más cerca De hecho me pasó un chingo de galletas, pero bueno Y mi misión es hasta acá Así que que hoy no he peleado creo que esta es mi primera pelea de todo el gameplay llevo casi una hora de stream chichetas 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 casi una hora, hora de soltar los puntazos chichetas diga golpes desmembrador te zuca ok a putazo limpio chichetas de hecho para colmo ni siquiera era por ahí era para acá chichetas 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 a ese ya me interesa mejor es que tengo nada mas tengo muy poco efectivo no sé por qué traes el suéter ah porque no está refrescando entonces me llevo un saurino nada mas gracias 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 ah es que es un casino ah es que es un casino Si no puedo ser el jefe, al menos quiero oler como él. Ojalá tuviera fragancia retorcida. Le iba a dar fragancia retorcida, pero no llevo encima ahora mismo. ¿No? ¿No te vas a decir algo? Ok, ok, vamos a pelear. Bueno, no te vas a salir. ¡Estas en esto ahora! ¡A la perca! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡No lo hago! 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 ¡Mirá! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo hice! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué queréis de mí? ¡Vamos, hombres! Hoy estamos un pechín de dinero. Me pidió que tuviera clavos. Esos deberían valer. ¡Lola! Espera, ¿estamos con eso? ¿Collo? ¿Y tú qué miras de que estoy? ¿Quieres algo de mí? No, nada. Se me preguntó si podría llevarme alguno de estos clavos que tenéis. ¿De qué cojones estás hablando? ¡Vamos, tío! ¡Carguémonos a este payaso! ¡No, no! ¿Estás seguro de que podías batirme? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¿Es algún tipo de broma? ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¿Estás seguro de que querías que se asusten? ¡Tengo esto! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡No puedo ver! ¿Estás seguro de que podías batirme? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nivel 12! ¡No mames! ¡No lo sentimos! Gracias por salvarme. ¿Cómo podéis compensarme? No te preocupes, esto es todo lo que necesito. Muy bien, clavos conseguidos. ¿Lol? Vale, ya tengo la madre de los clavos. Voy a reunirme con Jiné en el sur de la calle Sanrio San Juan. Que sería este, pero... Aquí cerca tengo una. ¡Yep! ¡Sácate de aquí! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué diablos ha pasado a él? ¿Qué le habrá pasado? Está bien. Solo ignora lo que veo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdate! ¡Alguien que sea! ¡Hey! ¿Estás bien? ¡Aguántate! Voy a sacar de ahí ahora mismo. ¡Hombre que ya no esté hecho un lío! ¡Sí! ¡Me ha salvado el pellejo! ¡Te debo una! ¡Pero qué estabas haciendo ahí! ¿Pero qué estabas haciendo ahí? ¿No puede alguien acabar así? ¡No hay nada azul, de verdad! ¡Solo soy un humilde vagabundo! ¡Me llaman Shige! ¡Y ese es mi lugar del tesoro! ¿El lugar del tesoro? ¡Sí! No quiero decirlo muy alto, pero hay cosas muy valiosas escondidas en este montón de basura. A veces me quedo atrapado al desenterrarlo. ¿En serio te has puesto a escravar en esta mierda? Dudo que hay algo de valor aquí. Es lo que parece es afuera, pero te digo que puedes encontrar cosas muy valiosas. Por ejemplo, ¡mira este chisme! ¡Vaya! ¡Qué reloj tan bonito! ¡Sí! ¡Solo esto ya vale un millón de yenes! ¿Tanto? ¿Y por qué le iba a tirar a alguien? ¿Qué es este sitio? Creo que es que es donde los yakuza tienen cosas que se tienen que hacer rápidamente. ¡Sí! ¡Urgo lo suficiente aquí! ¡Acabo amasando una pequeña fortuna! ¿Estás seguro que no pasa nada? Si te pillan vas a tener problemas. ¡Oh, no han pillado a nadie! Además, tienen cosas que no quieren. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo pueden complicar? ¡Para decir eso a su cara! ¡Vale! ¿Me engañaron? ¿Te estarás ni un poquito? ¿Quién sabe? ¡A lo mejor encuentras algo para ti! ¡Sí, no creo que sí! ¿Estás seguro? ¡Las cosas que nadie quiere es una tontería dejarlo pasar! ¿Qué te parece si te doy lo que encuentro para agradecerte la ayuda? Por cierto, ¿cómo te llamas? Voy a traer tu nombre primero, ¿no? Es Kasuga. ¡Kasuga! ¡Vale, Kasuga! ¡Tú esperas! ¡Voy a traer lo mejor de lo mejor! ¿Estará bien? ¿Será bien? ¿Sería mejor que vuelva a ver que está haciendo más tarde? Y por más tarde me refiero a... Ahora mismo. Diez a la la cinta. Ahora mismo. Y君 de edade es rival. Siempre está bien. Com resurrection. ¿Vale, Kasuga! vuelva ¡Qu- Cam Carlos! Seguro! El Staff002 Porque eso no se fue contra él, si estaba en un lugar perfecto. ¿Está envenenando su arma? No te vuelves peligroso, así que... Sí, ¿por qué no? Usa la sombría. Adiós. No te vuelves. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ah, sí? Devuélvemela. Ok. Ah, ya. Y por... Y por ende un rato me refería a... Ahora. Eh. Buenas. ¿Qué? ¿Dándole duro, eh? Sí, señor. Estoy sacándome un dinerito fácil. ¿Por qué iba a parar? Y eso se le suma que no he visto ni Kuchikusa por aquí, salvo la primera vez. Supongo que no volverán. Uy, es verdad. Te prometí darte algo como agradecimiento. Encontra cosas chulas. Llávate lo que quieras. ¿Qué? 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 ¿Cuánto miedo tienes? Le das demasiadas vueltas. En fin, no hableis de nadie de este sitio, ¿vale? No puedo perder mi trozo de pastel. No te preocupes por mí. Ya. Así me gusta. Bueno, me despido por hoy. ¿Hasta otra, Kazuga? Sí. Vamos a entrar acá enfrente. A ver si puedo prepararnos esta arma. Hola. Hola, Kazuga. ¿Qué te trae por aquí? ¿Acabo de leer bien? Hola, Kazuga. ¿Qué te trae por aquí? ¿Deberíamos darle a la sin hueso? ¿Vas a ver? ¿Qué? ¡Qué coño! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere darle a la sin hueso? ¡Esto es lo que estoy hablando! ¡De eso estaba hablando! ¡Te la dejé bien brillosita para que las toques! ¡Wooow! Loco bien. Hago a reducir sus poderes originales. Una más digna de un verdadero héroe. Me falta el cabo attack 0. ¿Pero puedo mejorar el bastón? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´´!! De hecho Vamos a mejorarlo una vez más Eso es lo que estoy hablando ¿Dónde se está hablando? Esa funciona, ¿verdad? Cutter anticorrosión Más uno Katana sin nombre Paleta de madera Oh, qué cool Vamos basado en un mundo de fantasía Vamos a mejorar Apenas un toque Apenas ahí Se ve bien Fabricar arma Fabricar arma Interna baliza aislada Interna baliza aislada ¿Cuál es aturdido? Esto estaría cool Oh, vendajes eléctricos Oh, vendajes eléctricos Pero no me alcanza Sable Pepe Odo Ok ¿Por qué? ¿Qué opción tiene con la sin hueso? Mira, hay un poco de bolsa de pastor Bolsa de pastor Bolsa de pastor Es una hierba Viene bien para preparar caldo Esto es hora También puedes encontrar plata Camaleón Vicia Artemisa Vaya, sí que sabes de hierbas No, 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 perdí todo de golpe Un par de veces casi me muero Ahora sí, aprendí a distinguirlas Y ahora tengo las cosas claras Más peligrosas parecen Mejor saben Sabes, el primero que probó El erizo de mar de Dios Era alguien como tú No lo dices como un halago, ¿verdad? Debería hablar con ella Sumire, ¿podemos hablar un momento? Claro, ¿qué pasa? Oye, ¿te gustan los bonsais, no? Y tanto Me encantan los detallitos que tienen ¿A ti también te gustan? Seguro que se puede Lo que hiciste Si le regalaron bonsai No tengo un bonsai Luego que lo prepare el camarero O busco una tienda que lo venda Debemos darle un... Deberíamos darle Si puede ser más o menos Eh, Kazuga Ya no me coges como antes ¿Por qué? Joder Váyanos a probar mi arma nueva Bueno Estás en el momento No me underestimaría No te salgas No te salgas Sí, ¿sabes? No te salgas 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 Oye, ore Oye Yo tengo esto también. ¿Tienes algo? Lleguélo. Voy a ver. ¡Korai! ¡Estás en esto ahora! ¡Toma! 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 Objetos. Equipo. Bate con alambre de púas. O sea, tenía todo esto, mi ataque más fuerte sigue siendo este. Ok, este sí está bien. O sea, me está diciendo que el cutre anticorrosión que acabo de mejorar es peor que el que tengo ya. Ok. Ok. Bastón Agreste. El centro de serpiente me sirve más. Vamos a agregarle un anillo de salud. ¿D Das? Un anillo. Un anillo de salud. Un anillo de salud. Un anillo de salud. Inmune a la parálisis, inmune al sueño, inmune al miedo Ok, me quiero subir a la destreza, Saeko y Sao Plantillas deportivas para que sea un poquito más rápido Yo creo que ya porque todo lo demás me quita cosas ¡Hombre, Kazuga! ¡Haz mueltos después de tanto lloriqueo! Quería pasarme por ahora como iba todo, ¿Has encontrado a Oglin? ¡Has acabo de pescar alguno mismo! ¡Veamos! ¿Eh? ¡Vaya, ¿qué tenemos aquí? Esa camiseta tiene un buen diseño, pero solo es la punta de la iceberg de la basura No te quedes con la cabeza atascada como la última vez No cometerás dos veces el mismo error ¡Oh, mierda! ¡La hostia! ¿Qué pasa? ¡Mierda, Dios mío! ¡Está empapado de sangre! ¡Está humedad y pegajosa! ¡Y llena de agujeros! ¿Oye, estás de coña? No debería haberme aburrido, ¿dónde he metido el teléfono? ¡A ver! ¡Ay, ni siquiera tengo! ¡Oh! ¡Hold on! ¡Cálmate un poco, macho! ¡No me lo siento! Lo siento, Aniki. Pensaba que podíamos escurrir del bulto si tirábamos la camiseta No sé, soy imbécil Unas mierdas de campeonato Da igual, la tiraste por aquí A buscarla Vale, tiene que estar en el botón de... ¿Qué coño? ¡Eh, valió verga! ¡Uh! ¡Eh, tú! ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Tu papá? ¡Eh! ¡Eh! ¡Estaba! ¡Esto! ¡Mierda! ¡Eh! ¡No, por eso! ¡No quiero que me olviden esto! ¡Me dios que controles! ¡Eh! ¡He hecho algo malo! ¡Eh! ¡No, por eso! 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 ¿Qué coño es? ¡Eh! ¡Entonces! ¿Cuántos es el que llevó la camiseta? ¿Eso es todo lo que queda? ¡Eh! Entonces... El coño tiene que hacer un coño ¡Gracias! ¡Genial, ahora tengo que zurrar a ese tio! ¿Qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? ¡Lo estoy zurrando! ¡Ay, no te quieras pasar de...! ¡Vamos! Bueno... ¿Quieres ir? Quiero ir... Ok... ¡Vamos! ¡No te muevas! ¿Estás seguro de que me puedes matar? ¡Porque no! El wey tiene bastante resistencia, ¿eh? ¡Ah, creo que el putazo le va a tomar todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nunca pensé que ocurriría algo tan malo por no mencionar lo de topar dos con la yakuza! ¡Ah! ¡Ah! Supongo que no hay atajos para la riqueza... Siempre he pedido la idea de que el dinero mueva el mundo, así que empecé a rebuscar los contenedores... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Estas seguro de que puedes batercarme? ¡Estás en esto ahora! ¿No está en serio ahora mismo? ¡Frof! ¡Muera la cabeza en mi! ¡Te lo muestro! Yo te lo digo. ¡Dale! ¡Chichetazos! ¡Ahora putazo doble! ¿Estás seguro de que te quieres caer? ¡Vamos! No sé ni para qué entro, si la otra no tengo dinero. Ok, vamos a hacerte una vez esta. Esto podría ser raro. ¡Claro tuve arma! ¡Vamos! 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 ¡Estoy arriba! ¡Vamos! 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 ¡Hell sí! Ok, sí, ya voy a acabar el stream, o sea, voy a hacer esa principal y voy a dejar en la historia principal y ya me voy, ya voy a cortar el stream, estoy durmiendo. O sea, bueno, no me estoy durmiendo, durmiendo, pero sí me siento cansado. En serio, no sé de qué iba, por si miras los ojos a una mujer más de dos segundos, pierdo la comprensión de mí mismo. Sí, me alegro mucho que haya sufrido. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡With finesse! Misión cumplida. Sí, es que como hace poco apenas me pusieron la vacuna, sigo bastante cansado. O sea, me siento bastante débil también. Vamos a acabar con los débil. ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Estás listo por la lucha! ¿Estás seguro que quieres ser hurtado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me underestimaría! ¡Déjalo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oye! ¿Has hablado de las capas? Ya lo había ido ¡Oh, claro! ¿Quién no adora las capas? Pues... ¡Oh, es el pedófilo! ¡Ey! Toma, la madera y los clavos que me pediste Aunque tendrás que sacar los clavos ¿Qué quieres decir con sacarlos? Ah, no, ¿cómo lo...? ¡Así lo has conseguido! Bueno, dijiste que no tenías dinero, así que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya veo Para que luego digan que más vale maña que fuerza ¿Eh? Ah, pues nada La reflexión es muy inusual, nada más Ah, no pasa nada En fin A fabricar la estantería ¡Oh, hold on! ¡Eh! ¡No hagas tanta fuerza! ¡Me duele el culo! ¡Oh! ¡Me vine! ¡Se te ha partido el culo! ¡Oh! Tranquilo, que tenemos de sobre ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Dame! 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 ¡Jala! Ya está esta... Ya está esta... La estantería Bueno, ya hemos hecho lo más difícil Ahora solo tienes que dársela Gracias por ayudarme a practicar Yo sé que a ese niño le va a gustar ¿De verdad crees que le gustara una estantería hecha por un vejestorio como yo? Puede que al final la tire O sea, yo sé que hemos practicado bastante y te agradezco mucho que lo ensalibras antes Pero no sé si a ese niño le va a gustar Mira, ya hemos llegado hasta aquí ¿Por qué te echas atrás ahora? Preocuparte no va a cambiar las cosas ¿Y qué si te llamarán a la policía? El amor es amor No importa la edad Ahí está Míralo ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Shota! ¡Que corre señor! ¿Se encuentra bien? ¿Tú quién eres? Me llamo Kazuga No te preocupes por mí Este anciano tiene algo que decirte ¿Ah? ¿A mí? Como era tu cumpleaños Te he hecho una estantería Me dijiste que te gustaban los libros, ¿recuerdas? Espero que te guste ¡Acepta mi pene! ¡Acepta mi pene! ¡Muchas gracias! ¡Se ha acordado que me gusta el pene! ¡Es increíble! ¡Lo guardaré en mi culo como un tesoro! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Si tan contento estás?! ¡¿Entonces el esfuerzo mereció la pena?! ¡Ah! ¡Arigatona! ¡Gracias por ayudarme Kazuga! ¡Ojalá pudiera pagarte de buena manera! ¡Ya hiciste suficiente! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡De hecho! ¡Estoy de buen humor! ¿Por qué no vamos a zampar algo? ¿Eh? ¿Pero? ¿Es seguro? ¡Sí, claro! ¡A ver! ¿Qué te parece Isasaki Route? ¡Me parece bien! ¡Iré a prepararme! ¿Por qué no te adelantas? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Con un favorcito? ¡Ahmente! Pues... ¿Dónde está Isasaki Route? Cabaret Roach Glow Zone... ¡Meng Hu! No, ni idea. O sea, de agua tiene que ser unas azules, pero... No, o sea, ese... No, ese es el rehusuloso. ¿Dónde saliste? ¿Es aquí? Bueno, no importa. Ahorita la idea también es seguir la historia principal. Chicos, voy a guardarlo por acá. La verdad, quiero descansar un poco. Me habían dicho de salir tantito a platicar, pero la verdad me siento... Me estoy sintiendo un poco cansado. No de sueño, sino de cansancio físico. Así que probablemente ahorita me recueste tantito. Saben que los amo un chingo. Un besazo. Y nos vemos. Bye. Voy a guardar primero porque luego se me olvida. Ahora sí. Byecito.